Rosemary Tapia con el Anecdotario de la Raíz de la Hoguera, capítulo 3. Una de las partes más difíciles para mí fue la reencarnación. Tocar el tema de la reencarnación. Fui criada en la religión católica. Mis principios están sólidamente arraigados. En mi religión no se cree en la reencarnación, sino en la resurrección. La reencarnación riñe con todas mis enseñanzas. Soy una mujer moderna, de mente abierta. No obstante, si en el transcurso de mi vida llega información coherente y veraz sobre la reencarnación, estoy dispuesta a aceptarla. Lo que sí estoy convencida es que mis principios son sólidos y la información tiene que ser contundente. Escribir el diario de Vitoria Escola no fue fácil. Procurar el estilo de una mujer del medievo fue para mí uno de los mayores retos. Recuerdo a mi querido amigo y asesor literario Ariel Barriera. Cuando decía, se parece el tiempo contemporáneo al medievo, corrígeme. Yo le dije, ¿podré? Dice, claro que puedes, tú eres una mujer de retos. Y yo comienzo a leer literatura del medievo. Y literatura de inicio del renacimiento para ver la forma de expresión, no para copiarla, sino como conocimiento para desarrollar la obra. Fue la única novela, yo escribo todos los días, que me demoró año y medio. No obstante, logré mi objetivo. Cuando Vitoria Escola se enfrenta a los custodios del poder, fue como un rato para mí. Lo escribí de corrido y ella les dice, Ese Dios de ustedes no es mi Dios. No creo un Dios que manda a matar. Mi Dios es amor y más grande que el cosmos. Un Dios que consuela y siente compasión por aquel que lo ofendió. Un Dios que recibe con un abrazo y prepara una fiesta en el cielo para nuestro regreso y conversión. Mi Dios vive y reina por los más pobres, por las personas que sufren. Ese Dios sufre desde mi dolor y me espera para compensar una a una todas mis desolaciones. Ese Dios que tanto amo, le pido misericordia para ustedes. Era un diálogo del medievo, lo mismo que cuando Vitoria la va a visitar su ángel para consolarla. Victoria dice, Hasta ese momento vivía entre la incertidumbre y el temor, desolada y vestida de tristeza. Tal era mi confusión que caía en contradicciones. En ocasiones los dolores superaban la capacidad de resistencia. Había avanzado al borde más peligroso de la vida, al abismo de la desesperación. Y me di cuenta de que el paraíso está en el corazón, pero también en el infierno. Pensé que todas esas tribulaciones eran un castigo de Dios por mis pecados, por el odio que sentía por mis agresores. Reconocí que ese sentimiento de culpa envenenaba mi alma. Pedí perdón. Con la llegada de mi ángel comprendí que no hay odio que se pueda resistir a la bondad, al amor. Y reflexioné. ¿Qué es más fuerte? ¿El fuego o el agua? El odio es un sentimiento fuerte, pero también lo es el perdón. El odio es el fuego, el perdón es el agua. Cuando ambos se enfrentan, siempre sucumbe el fuego. El fuego me llene de esperanza, porque la esperanza es más fuerte que el desaliento. Esos diálogos llegaban a mí como caídos de otro tiempo, de otra dimensión. Y entonces comprendí que esa parte de la novela era algo inexplicable. No busqué más explicaciones. Concluí la novela como en la primera parte, cuando me llega la oración de San Francisco de Asís, donde el tío le regala una placa y le dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio que lleve yo el amor. Así fue la vida de Vitoria Escola, donde había odio ella llevó el amor. Esta novela, tuve que continuarla. Los lectores en la feria me asediaban, decía escritora la segunda parte. Los chicos del colegio Javier, no nos vamos de la feria si usted no nos promete que va a continuar la raíz de Loguera. Un fuerte abrazo, hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!